Me contaron por allí, que por mi andas preguntando Aunque lo quieras negar, tu me sigues adorando Solo que me quieres ver, que diario te ande rogando En cuenta debes tomar, que en el amor no hay ventaja Que se tiene que arriesgar, al filo de la navaja Si solo quieres ganar, marca muy bien tu baraja Yo ya no quiero vivir, al filo de tu navaja Ahora me vas a cumplir, a mi nadie se me raja Ya no me debes mirar, como los patitos feos Si ya no quieres jalar, dimelo sin titubeos Y si te quieres caspar, para que andar con rodeos Yo ya no quiero vivir, al filo de tu navaja Ahora me vas a cumplir, a mi nadie se me raja Yo ya no quiero vivir, al filo de tu navaja Ya no quiero vivir, al filo de tu navaja Dime, niña linda, quien te dio esa bella flor Esa, que en tus labios muestra siempre tu candor Y porque tus ojos, miran siempre con dulzor Y con ellos robas los secretos del amor Y con ellos robas los secretos del amor Tienes el encanto de una rosa Antes que la corten del rosal Eres de la luna más hermosa Cuando nos regala con su plata celestial Cuando nos regala con su plata celestial Niña linda, que Dios te conserve esa flor Siempre fragante Para que cuando sonrias Perfumes el corazón Y alegres el alma De todos los que te miren Dime, que que muera, que enredijo hay en tu ser Dime, que que muera, que enredijo hay en tu ser Porque yo enredado, me he quedado en tu querer Porque yo enredado, me he quedado en tu querer Tienes el encanto de una rosa Antes que la corten del rosal Eres de la luna más hermosa Cuando nos regala con su plata celestial Cuando nos regala con su plata celestial De todo el sol No, 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 no ¡оче, bailo no! Niña de que venga, que tal Y le dije, lo dice sal sécur Y le dije, qué lindo Cómo te podré explicar con mi manera de hablar Cuánto te amo Pensé que te conocí, me olvidé fuera de sí Cómo me llamo De pensar y de pensar Cómo haré para llegar a tu castillo Te ha pegado por cantar y en las noches por llorar Como un chiquillo Me lastima comprender que tu amor no puede ser Aunque quisiera Ten muy alto el escalón Para abrir tu corazón Sin escalera Como un chiquillo Te podré explicar que quisiera derrumbar esa barrera Para poder escuchar que también me vas a amar A tu manera Me lastima comprender que tu amor no puede ser Aunque quisiera Es muy alto el escalón Para abrir tu corazón Sin escalera Sin escalera Sin escalera Sin escalera Ya no me hagan Creció a la edad de sus padres, cuidada como una rosa, montando potros salvajes Muy pronto se hizo famosa, llevaba el pelo muy corto y las enaguas bien puestas Montada en su yegua blanca, siempre ganó las apuestas, siguiendo unos bandoleros Llevaba su vida a cuesta, le dice la Benjamina, porque está muy menudita Porque de pies a cabeza, está muy bien hechecita, para pelear con la sierra Mi Véjiga necesita Cuidado señores, que aquí por estos lugares, hay bastantes Benjaminas, ¿verdad muchachas? Los bandidos que seguían, iban robando el ganado En el potrero del llano, cien reces se habían robado Y les hizo una emboscada, en San Luis Río Colorado Dicen que ayudan los bandidos, como ratas asustadas Y los llevo hasta el cerezo, con las manos amarradas Y la hicieron generala Entre las fuerzas armadas Ahí viene la Benjamina, echen a oír los ladrones Como atrapó los bandidos, ahora roba corazones Dicen que le creció el pelo Y anda por estas regiones Ahí viene la Benjamina Dicen que le creció el pelo Vine a verte, resumida No te pongas esos moños, por favor No me pegues, en la cara Con las puertas del orgullo y del rencor Tome en cuenta, chaparrita Que mi pecho anda sangrando por tu amor Y si no me das la llave de tu vida Y te beso y me curas esta herida Y sangrar será mayor Vine a verte, recorriendo carreteras y montañas Ignorando si me quieres o me engañas O de plano afuera estoy No te escondas Ni te cubras la hermosura de tu cara Y ahora tienes que decirme en forma clara Si me quieres o me voy Ay, 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 ay No te escondas, chaparrita Que me está calando el frío Por ahí dice que un fulano Con dinero a tu amor quiere comprar Pero yo que ya conozco tu nobleza Sé que tienes muy bien puesta la cabeza Y lo vas a rechazar Vine a verte Recorriendo carreteras y montañas Ignorando si me quieres o me engañas O de plano afuera estoy No te escondas Ni te cubras la hermosura de tu cara Si tú quieres Vamos a Guadalajara Que nos den la bendición No te escondas 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 A la sombra de tu hechizo, porque el corazón lo quiso, de tu ser me enamoré. Por tu cara de princesa he perdido la cabeza y he encontrado mucha fe. No sé si tú me quieras, que en tus bellas primaveras haya rosas para mí. Porque yo te necesito para no vivir marchito mientras paso por aquí. Me desatan mis pasiones y una ola de ilusiones cuando estoy cerca de ti. Pues sintiendo tu ternura, todo mi dolor se cura y me siento muy feliz. Yo no sé si estoy perdido, porque quiero hacer mi nido dentro de tu corazón. Pero golpearé en la roca hasta lograr que tu boca diga un sí por convicción. Me desatan mis pasiones y una ola de ilusiones cuando estoy cerca de ti. Pues sintiendo tu ternura, todo mi dolor se cura y me siento muy feliz. Ya traigo loco el corazón y destrozada la razón de tanto amarte. Ya ni esperanzas de encontrar algún remedio que tomar para olvidarte. Hoy en el fondo de mi ser, hoy en el fondo de mi ser, llevo guardado tu querer con fe encendida. Y no me apena confesar que si te vas a llorar toda la vida. Yo no te ofrezco falsedad, ni mucho menos la maldad en mi ternura. Si tú me quieres de verdad, dímelo ante la autoridad del señor cura. En este loco corazón que anda saliendo la pasión, por larga espera. Porque te quiero sin mentir y con tu amor quiero vivir hasta que muera. Yo no te ofrezco falsedad, ni mucho menos la maldad en mi ternura. Si tú me quieres de verdad, dímelo ante la autoridad del señor cura. Yo no te ofrezco falsedad, ni mucho menos la maldad en mi ternura. mata de suave olor, la frescura de tu hermosura traes enredado todo mi amor, cuando te miro por ti suspiro y cosas bellas me haces pensar, y hasta quisiera con mi alma entera tus frescos labios poder besar, y hasta quisiera con mi alma entera tus frescos labios poder besar la rancherita, la más bonita de los jardines de este lugar, yo pierdo el sueño de ser tu dueño una mañana primaveral florecita que en tu mata, tienes siempre un velador, quiéreme, no seas ingrata, dame un beso de amor muchos rancheros y jardineros andan queriendo irte a cortar pero les falta una torre alta, para que puedan a ti llegar diles a todos, con buenos modos, que tu cariño ajeno es que el mero mero, es un ranchero, que conociste hoy hace un mes que el mero mero, es un ranchero, que conociste hoy hace un mes la rancherita, la más bonita de los jardines de este lugar yo pierdo el sueño de ser tu dueño, una mañana primaveral te vi paseando con él por las calles principales mientras tocaba tu piel con caricias muy formales yo me tragaba mi hiel muy fuera de mis cabales un balde de agua un balde de agua sentí al oír tus carcajadas y se clavaron en mi dos terribles puñaladas una que venía de ti y otra de aquel con que andabas te clavaste dos puñales y te fuiste satisfecha y tienes y tienes a mi persona entre la espada y la flecha no te importa no te importa mi cariño no te importa 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 Que mi chica tan ingrata ya no me ha querido hablar Que mi chica tan ingrata ya no me ha querido hablar Yo le dije a la traidora que ella me quería casar Ella sonriendo me dijo yo no me quiero enredar Lo mayor de las mujeres son de completo interés Lo mayor de las mujeres son de completo interés Si ven que su novio es rico a casarse de una vez Si ven que su novio es rico a casarse de una vez Si ven que no tiene nada siempre dicen hay después Si ven que no tiene nada siempre dicen hay después Esa es la cuestión, eso no es amor El amor interesado siempre se vuelve dolor No hay que confundir oro con amor Que cuando es amor del bueno hasta lo bendice Dios Yo que diera por tener platillos hechos montón Yo que diera por tener platillos hechos montón Para así poder comprarles a muchas el corazón Para así poder comprarles a muchas el corazón Pero como soy tan pobre me despachan al panteón Pero como soy tan pobre me despachan al panteón Esa es la cuestión, eso no es amor Y el amor interesado siempre se vuelve dolor No hay que confundir oro con amor Que cuando es amor del bueno hasta lo bendice Dios Música 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 La última ilusión que ardí en tu corazón, perdona, pues yo no quiero lastimar, ni menos humillar a tu persona, juré decirte la verdad y hablar con propiedad, prefiero, así es el juego del amor, perdona por favor. Ya no te quiero, si ya tu estrella se apagó y en algo he sido yo, culpable, olvida y deja de soñar, que ganas con llorar, lo irremediable, yo te agradezco tu querer y bien corresponder, quisieras, pero te doy la libertad, vive tu intimidad, con quien te quieras. Si quisiera volver a quererte, me sería muy fácil, pues te quise tanto, recuerda, tú tuviste la culpa, ahora es demasiado tarde. Si ya tu estrella se apagó y en algo he sido yo, culpable, olvida y deja de soñar, que ganas con llorar, lo irremediable, yo te agradezco tu querer y bien corresponder, quisieras, pero te doy la libertad, vive tu intimidad, con quien te quiero. Si te vienes conmigo y me das tu cariño, yo te voy a llevar. A otras tierras lejanas, donde noches plateadas, nos podamos amar. Si me das tu palabra y prometes guardarla, te me voy a entregar. Viviré siempre en vela, como niña pequeña, yo te voy a cuidar. Yo seré como un roble, y a mi sombra tu nombre, inmortal ha de ser. Tú serás mi tesoro, mi alegría y mi todo, y mi única mujer. Si te vienes conmigo, cambiará mi destino, y podré sonreír. A tu lado la vida, será siempre divina, sin pensar en morir. Yo seré como un roble, y a mi sombra tu nombre, inmortal ha de ser. Tú serás mi tesoro, mi alegría y mi todo, y mi única mujer. Supiste ser buena actriz, que bien te sabías la trama. Lograste hacerme feliz, y luego hundirme en el drama. Puedes echarte a reír, y así cumplió tu programa. En cambio yo, mal actor, equivoqué los papeles. La huella de tu actuación, me va a durar muchos años. Te llevas mi corazón, me dejas tus desengaños. Acábatelo, vamos, acábatelo, échale pues, que llores. Con un aplauso total, te alejas de mi escenario. Música Tú irás con paso triunfal, por todo tu itinerario. Música Mientras yo a carta cabal, voy a empezar mi calvario. Música La huella de tu actuación, me va a durar muchos años. Música Te llevas mi corazón, me dejas tus desengaños. Música 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 Yo te quise hacer, mujer decente. Música Yo te quise hacer, una señora. Música Pero nada me valía el intento, Música Porque tú naciste pecadora. Música Y puse a tus pies, placer y honores. Música Pero tú me dabas por la espalda, Música Con el látigo de otros amores, Música Pobrecillo oveja descarriada, Música Buscadora de muchos rebaños, Música Solo ruego a Dios que te perdone, Música Y me cure de tus desengaños. Música Mírala, mírala, para donde vas. Música Música No voy a negar cuanto te quise, Música Y que hasta lloré tu despedida, Música Que me está quemando tu recuerdo, Música Y que sigues dentro de mi vida, Música Música Pero tú también llevas mi marca, Música La que has de querer borrar con fuego, Música Pero como te adoré entre llamas, Música Si me olvidas, ay me avisas luego, Música Música Pobrecillo oveja descarriado, Música Buscadora de muchos rebaños, Música Solo ruego a Dios que te perdone, Música Y me cure de tus desengaños, Música 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 Ya traigo loco el corazón, Y destrozada la razón, De tanto amarte, Música Ya ni esperanzas de encontrar, Algún remedio que tomar, Para olvidarte, Música Música Y no me apena confesar, Que si te vas, He de llorar, Toda la vida Música Yo no te ofrezco falsedad, Ni mucho menos la maldad, En mi ternura Música Si tú me quieres de verdad, Dímelo ante la autoridad, Del Señor Cura Música Espera, porque te quiero sin mentir, y con tu amor quiero vivir, hasta que muera. Yo no te ofrezco falsedad, ni mucho menos la maldad, en mi ternura. Si tu me quieres de verdad, dímelo ante la autoridad, el señor cura.